No quiero que se arme... porque estamos jugando partido Se hizo... se da, se da, se da... Pasala, pasala... No, no, caminando, caminando... pasala, 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 pasala... Vos buscala... ey, ustedes últimos buscan el andaribel de los Sergio Ahí va, ey, llegando ahí al sitio, dejá en el piso Pará, pará, Sergio, pará 3 pelotas No vamos a seguir fuera de mí No vamos a seguir...